Estuvimos reamidos con la Cámara de Turismo. El turismo es una economía regional cordobesa que da miles y miles de puestos de traba y es un sello distintivo de nuestra Córdoba el turismo. Por eso es que queremos ayudarlos en un momento tan difícil como este a todos los sectores del turismo. El Banco de Córdoba pone a disposición la línea de créditos con aval de la provincia en caso de ser necesario que va a tener una característica especial que tienen un periodo de gracia para capital e interés hasta marzo del año que viene y el capital lo pagan en dos cuotas una en marzo del año que viene y otra en marzo del año 2022. Entre todos, cuidemos a nuestra Córdoba cuidemos a nuestra gente cuidemos a nuestras economías regionales.